Hola a todos, mi nombre es Eric, les doy la bienvenida a Bajando a Tierra. Este video es muy importante porque además de ser el especial de Halloween, es una colaboración con Chamu Gutiérrez, un canal orientado al análisis de especies y organismos de ficción. Si aún no lo conocen, se los recomiendo mucho, dejo el link en la descripción. Para este episodio vamos a analizar uno de los patógenos más explorados en la ciencia ficción, describiré qué características debería tener para desarrollarse eficientemente en la realidad, como también el impacto que tendrían sobre la sociedad actual y veremos qué pasaría si existiera un brote de infección zombie. Antes de explorar qué pasaría si una epidemia zombie amenazara a la sociedad, hay que definir qué es un zombie. Este término se remonta a la época colonial de Haití, en un periodo que se practicaban las creencias del vudú y sostenían que a través de la magia o el veneno, un hechicero es capaz de enfermar a una persona hasta la muerte y tras ser enterrado por su familia, hacerlo revivir. Dicha persona era sometida a la voluntad del hechicero, y claro, imagínense que son envenenados por una toxina paralizante, como la tetrodotoxina del pez globo o la turbocuarina de esta planta que no intentaré pronunciar. Piensan que estuvieron muertos y luego un desconocido los saca de la tumba, posiblemente adorogados. Yo también tendría el cerebro hecho musgo si me pasara algo así. Aunque esto hay que tomarlo con pinzas, pues estoy hablando de un folclore tribal y no de un hecho registrado por la ciencia. Además, este término no nos sirve para infectar a otros humanos, puesto que el estado de zombie se transfiere solo por medios culturales, creencias. A pesar de esto es el término más realista, puesto que proviene de una posible actividad histórica, y sirvió de inspiración a varias novelas y películas de ciencia ficción y terror, que definirían lo que en la actualidad entendemos por zombie. ¿Pero exactamente qué sería eso? Bueno, un punto de partida sería el plan de contingencia contra una amenaza zombie realizado por el Comando Estratégico de los Estados Unidos, en donde se pretende contrarrestar a zombies patogénicos que transmiten la enfermedad por medio de un virus o una bacteria. Zombies creados por alta exposición a la radiación, zombies biomecánicos, zombies espaciales que provienen de otros mundos o fueron creados en la Tierra por intervención extraterrestre. Zombies simbiontes, zombies engendrados por la magia oscura, no, no, todavía no se vayan de canal, y zombies pollo. Ahora ya se pueden ir. Juro que no me estoy inventando todo esto, fue solo un ejercicio para los oficiales junior y como lo habrán notado es un tema muy diverso, pero a fines de este video voy a apartar a los zombies mágicos. ¿Qué? ¿Los zombies pollos también pueden ser zombies? La mayoría de estas categorías hacen alusión a un patógeno capaz de multiplicarse dentro de un organismo e infectar a otros, con orígenes que proceden de factores externos, artificiales o naturales. Sus síntomas pueden variar, pero generalmente incluyen un comportamiento agresivo y dirigido hacia otros miembros no infectados de la especie, como también una tolerancia muy alta a la descomposición y al deterioro físico. No hace falta decir que no existe ningún patógeno en la naturaleza que pueda provocar estos síntomas, a menos que se trate de una manipulación genética. Aquí voy a excluir a los zombies irradiados, porque la probabilidad de que se desarrolle un patógeno con estas características por medio del azar son muy bajas. Sería como lamer una barra de uranio y esperar que te convirtieras en Hulk. También a los zombies extraterrestres, porque hasta la fecha no conocemos ninguno. Todo indica que la probabilidad más alta de que exista una epidemia zombie es por medio del despliegue de un arma biológica, con genes creados específicamente para cumplir tareas tácticas, posiblemente basados en genes de organismos ya existentes. Aunque nada nos asegura de que un zombie sería una configuración deseada o mucho menos óptima para cumplir con propósitos militares en algún momento, pero haremos de cuenta que sí lo son, y dicho patógeno es liberado a fines de erradicar un sector del poder. Para que un patógeno altere patrones de conducta en un humano, necesita producir cambios neurológicos, en este caso que lleven al individuo a un estado de impulsividad disfuncional. Esta es asociada a la despreocupación por las consecuencias de un acto, y con un comportamiento no productivo, atropellado, desordenado e irreflexivo. Los individuos impulsivos son propensos a desarrollar conductas agresivas. ¿Les suena de alguna parte? Por ejemplo, en la fase de encefalitis aguda de la rabia se producen síntomas como la excitación, agitación, confusión mental, alucinaciones, agresividad, aberraciones grotescas del pensamiento, entre otros. No creo que es imposible encontrar la forma de inducir síntomas similares, sin la necesidad de matar al huésped, como lo es el caso de la rabia. También se podría manipular los sistemas que regulan la producción de hormonas, para alterar aún más la conducta del huésped. Y para todo esto, no necesitamos saber cómo funciona el cerebro humano a profundidad. Un virus sería el candidato más óptimo para cumplir estas tareas, pues una bacteria o un parásito como el Cordyceps de Last of Us, activarían una respuesta inmunitaria mayor en el cuerpo y serían más fáciles de tratar. Sin mencionar que sus métodos de contagio son menos efectivos. Por otro lado, alterar los genes de un organismo más complejo conlleva una mayor dificultad. Pero teóricamente no sería imposible, y también podría haber argumentos a favor de estos. Aunque si este virus pretende reproducirse en un organismo, inevitablemente causaría daño sobre él, como lo es la encefalitis o inflamación del cerebro producida por la rabia. Lo que nos puede indicar que este virus tiene un cierto grado de letalidad, como cualquier otro. No todos vivirían para convertirse en zombies. Pero aquí es donde entra el juego la siguiente característica del patógeno. Su capacidad para resistir el deterioro de los componentes biológicos, sea por trauma o descomposición. Tal vez esto sea más complicado de diseñar en un arma biológica, pues mi teoría es que el virus tendría que reprogramar todo el contenido orgánico dentro de un western, a fin de contrarrestar enfermedades y reconstruir o compensar la falla de ciertos órganos. Este proceso consumiría mucha energía, lo que puede resultar en la disminución de grasas corporales, y a ese aspecto desnutrido al que estamos acostumbrados a ver. Esto requeriría de un metabolismo más acelerado, e incrementaría la ingesta calórica necesaria para mantener con vida un infectado, todo lo opuesto a la mayoría de los zombies que vemos en la ficción, pues pueden vivir extensos periodos sin alimento. Esto puede justificarse con una reducción drástica del metabolismo ante determinadas condiciones, similar a la hibernación. La viabilidad de esta alteración en los humanos es desconocida para mí, pero podría explicar la motricidad limitada que tienen muchos zombies en la ficción. Por otra parte, si uno de ellos no se encuentra en un estado letárgico y bajo las influencias de la adrenalina, un infectado podría exhibir una fuerza y resistencias mayor a un humano promedio, por supuesto bajo el precio del desgaste físico. Un zombie con estas características podría revivir de la muerte bajo ciertas condiciones, principalmente que no hayan muchos daños en el cerebro y que el resto de sus órganos puedan mantenerlo estable. Siendo más realistas, el cerebro humano sufre daños permanentes a partir de los 4 minutos sin oxígeno y la muerte por hipoxia puede ocurrir entre los 4 y los 6. El margen de tiempo para que un zombie pueda reparar su cuerpo dañado es muy bajo, pero tal vez pueda servir en algunas situaciones. Un infectado pondría cierta resistencia, pero siguen siendo humanos y pueden morir si sus órganos son dañados hasta el punto de que eso llegue a perjudicar el cerebro. Tampoco tendrían la capacidad inherente de coordinarse, no en un estado de impulsividad disfuncional crónica. La velocidad del contagio dependería de las características del virus, por ejemplo, la rabia tiene un periodo de incubación de entre 5 días a 1 año. Esto es debido a que ataca directamente el sistema nervioso central, pero existen métodos más rápidos. Si se desplazara por el torrente sanguíneo, tal vez pueda tener periodos de incubación más cortos, similares a un rescriado común. Esto podría ser balanceado por sus creadores dependiendo de las necesidades estratégicas, pues con periodos de incubación largos, la amenaza pasaría más inadvertida, pero también tardaría más en cumplir su rol táctico. Y con respecto al desarrollo de una vacuna, bueno, nos ha costado 10 meses desarrollar la vacuna del COVID-19, y en tiempo récord debo aclarar. Por lo tanto, puedo asumir que una vacuna para el virus zombie en condiciones óptimas podría tardar más o menos lo mismo. Y las condiciones óptimas a las que me refiero son con respecto al apoyo internacional, pues no todos los países tendrían la capacidad por sí solos para desarrollar una vacuna con tanta rapidez. Por lo tanto, el virus zombie tardaría 10 meses para cumplir sus tareas tácticas antes de ser erradicado? No necesariamente. Para cuando se inició la vacunación del COVID-19, 68 millones ya habían sido infectados alrededor del mundo. Y si suponemos un periodo de incubación de un año, más lento que la mayoría, pero más rápido que el VIH, para cuando los humanos se den cuenta de la amenaza, podría ser demasiado tarde. Eso no significa que la vacuna sea inútil, pero por sí sola no solucionaría todos los problemas, como lo es el caso con los patógenos en la actualidad. La mitad de estos problemas serían interés militar. Ahora, con esta información, ¿cómo reaccionaría el mundo ante un brote de infección zombie? Dentro de las regulaciones básicas, no sería muy distinto a lo que presenciamos durante el COVID, a fines de mantener un entorno libre de este patógeno, pero medidas más drásticas serían implementadas. Dentro de ellas, la ley marcial, permitiendo que las fuerzas armadas y la policía puedan proteger a los ciudadanos con mayor flexibilidad. Los hospitales, zonas de aterrizaje, centros de investigación y áreas peligrosas como plantas nucleares serían puntos estratégicos muy importantes para proteger. Se realizarían operaciones coordinadas a nivel mundial para atacar grandes zonas infectadas, posiblemente con armamento incendiario. Y aunque los daños producidos por el virus fuesen reversibles con la vacuna, es altamente probable que no se detenga la hostilidad hacia ellos, pues su cooperación para buscar el tratamiento es nula. Pero regresando a la vacuna, esta tendría que haber sido desarrollada e implementada a los habitantes del país atacante antes de liberar el patógeno, posiblemente disfrazada de otra vacuna para no levantar sospechas. No tengo razones para creer que la humanidad fracasaría al contraatacar un patógeno como este, pero todo depende de las circunstancias. Si se ha desarrollado un arma biológica semejante, tal vez sea porque lo merite. No sé qué tan fácil sea mantener en secreto el desarrollo de un patógeno zombificante, pero seguramente sería más discreto que arrojar una bomba atómica. Por ende, ha de tener sus beneficios. Pero aún más discreto, sería un virus que tenga una tasa de letalidad tan alta como la rabia y una tasa de contagio como el resfriado común. Porque al final de cuentas, si el patógeno no cumple su propósito táctico, ¿qué evitaría que cayeran bombas atómicas a tu país cuando se descubra que fuiste tú quien creó a los zombies? Tal vez no sería muy práctico, pero si tuviera que apostar entre la aleatoriedad de la radiación y la estupidez humana para producir un zombie, apuesto que la estupidez humana lo haría primero. Hemos llegado al final del video. Para quienes quieran conocer las complicaciones que tendrían los zombies para propagarse y mantenerse con vida, el canal de Chamo Gutiérrez los tiene cubiertos. En lo personal sigo su contenido desde hace más de un año y canales como estos fueron los que me inspiraron a crear el mío, pues siendo una persona que se distrae con mucha facilidad, tener herramientas para aprender y divertirse en el proceso es muy importante para mí. Aprovecho también para agradecer a uno de mis suscriptores por sugerirme la idea de la colaboración y también avisarles que la página de Patreon ya está abierta para todos aquellos que deseen y puedan apoyar al canal. Gracias por llegar a este punto del video, pronto seguiremos bajando más ideas a tierra. Espero que les haya gustado y de ser así, manita arriba y una suscripción. Que tengan un excelente día. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.